Bienvenidos a nuestro magazine Pensamiento Global. Hoy hablaremos del Simposio Internacional Escenarios Emergentes de Cooperación Internacional, Medio Ambiente y Seguridad. Nos acompañan la profesora Sonia Alda del Real Instituto Elcano y el señor General de División Walter Astudillo del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú para hablar de esta iniciativa que ha desarrollado la Universidad Militar Nueva Granada en compañía de las dos instituciones ya mencionadas. Pero sería mejor dejar que la profesora Alda nos explicara un poco más en qué consistió. Bueno, consistió en una iniciativa de la Universidad Militar de Nueva Granada en la que planteó al Cano y a esta misma se sumó esta iniciativa, también se sumó el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú, el CEP, con el fin de organizar esto, un Simposio Internacional en el que hubiera un intercambio y hubiera un debate y reflexión que yo creo que se ha logrado. A mí me parece que se ha logrado todo lo planteado. Se logró una convocatoria de expertos de primera fila de extraordinario prestigio, se logró que además procedieran de Estados Unidos, de Europa y de diferentes países latinoamericanos y se ha logrado que además con ello los alumnos se integren extraordinariamente bien y la participación se haya, hayan provocado auténtico debate y reflexión entre los expertos. Y en este caso, por tanto, no ha habido nada de excepción antes, sino que todas las expectativas han estado extraordinariamente cumplidas. No sé si el General Astudillo tiene alguna apreciación sobre cuál es el impacto que este seminario trae para el Perú. Sin duda, considero que esto significa la materialización del convenio trilateral entre estas tres instituciones y lo más importante, además de la participación de expertos de los diferentes países, como ha mencionado la doctora Sonia Alda. Creo que lo que me ha impresionado particularmente es la participación de los jóvenes estudiantes que ha enriquecido el debate y que sin duda nos motiva y nos compromete a seguir esforzándonos más para los diferentes trabajos e investigación que tenemos previstos en los próximos meses. Yo, si me permite, profesor, quisiera agregar algo, que lo hablábamos, ayer así lo exponíamos en la presentación. Aquí no solamente se trata de congregarnos y congregar el auditorio que acabamos de escribir, sino de plantear una forma de trabajo. Aquí lo que están planteados son tres ejes temáticos en los que hemos podido descubrir toda la inconexión y la interrelación que hay y la necesidad de buscar nuevas categorías para pensar y repensar la realidad y reconocerla, una realidad global, complejísima, en la que no cabe doble de las excursiones que hemos protagonizado nosotros mismos como ponentes. Lo que estábamos discutiendo es que precisamente no podemos contemplar la realidad bajo departamentos estancos, sino íntimamente interrelacionados bajo una perspectiva global. Y yo creo que esto es una alternativa a formas de ver la realidad y que debemos aplicar para sucesivos encuentros y todo el proyecto de futuro que hay entre las tres instituciones, como mencionaba General Estudillo. Eso es algo muy importante, el proyecto de futuro. ¿Cuál es la siguiente etapa en este proceso que están desarrollando las tres instituciones? Bueno, en este caso se suman a una nueva iniciativa que va a liderar un nuevo cintán global, CIGODESES, un centro de desarrollo, seguridad y gobernabilidad, es decir, poner de manifiesto esta visión de interrelación de campos de análisis y bajo esta iniciativa general nos hemos sumado las tres instituciones en un proceso de convocatoria que sería el quinto, con universidades europeas, la Universidad de Dresde de Alemania, la Universidad de París, Nanterre, Francia y además, iba a decir nosotros latinoamericanos, bueno, nosotros iberoamericanos porque en este caso el Real Instituto Iberoamericano sería España, con ustedes, con Colombia, con Perú, incluso México, la prestigiosa Universidad de las Américas de Puebla, se sumaría a esta iniciativa. Entonces, volvemos a repetir un esquema que creo en el que podemos ser esta red muy innovadora, internacionalización, pero además con una perspectiva de intercambio y análisis bajo la interrelación, la forma de ordenar, intentar ordenar esta realidad tan desconcertante, pero basándonos en nuevas estrategias de análisis. Y yo creo que también mencionar a la Universidad peruana, que también se suma a este esfuerzo, por favor, claro que sí, me disculpas, exactamente, perdón, claro que sí, por supuesto y sí. Vemos entonces cómo se están formando redes, estamos intercambiando conocimientos y todo esto, lo más importante es que está llegando a nuestros estudiantes, es la mejor manera de preparar internacionalistas, de preparar profesionales que van a salir al mundo con conocimiento de las temáticas emergentes, de las temáticas sobresalientes en el contexto actual. Por lo que les aprovecho la oportunidad para agradecerles nuevamente su participación y su confianza en la Universidad Militar Nueva Granada como socio estratégico y les damos las gracias por su atención y nos despedimos hasta una nueva oportunidad en su magazín Pensamiento Global. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!